Bien, primero recuperaremos nuestros pokémon y nos dispondremos a ganar nuestra sexta medalla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta que ganamos nuestra sexta medalla me costó bastante ya que teníamos pokemones de muy bajo nivel. También creo que debo editar el video. Se supone que este sería un video y ya sobrepasé los 20 minutos. Muy bien, ahora voy a... Voy a... Voy a... Así no porque empezó a llover durante toda la gestión. Necesito que ir al instituto meteorológico. Antes de ir bajaré... Voy a buscar una MT. Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a buscar... Y... 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 Nos encontramos con nuestro siguiente starter. Y... 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 tapado en el starter, ahora si vamos a buscar la MT o la lava, que te la da esta yeka, una vez llegues volamos al pueblo que nace. Muy bien, una vez llegado al instituto meteorológico, dejare el video hasta aqui, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la siguiente edicion, adios.